muy buenas a todos amigos cómo están estamos aquí en otro gameplay y nuevamente señores estamos de regreso en doom 4 pues si no se acuerdan amigos aquí fue la última vez que quedamos en la primera parte si viste el primer gameplay que hice así que hay que continuar bueno aquí dice sólo acceso azul creo que tenemos que buscar alguna no soy una tarjeta de identificación para poder pasar lo cual que hay que medio diar el área por aquí a ver a ver qué podemos encontrar a ver qué cojones cojones o ok en caso de ustedes estén perdidos amigos pues lo que tienen que hacer es aquí van a encontrar este guardia muerto el cual él tiene miren la tarjeta de identificación que pudieron ver ahí luego luego tiene que subir por esta zona creo que tengo que subirme aquí luego acá o se parece a mí ese muñequito entonces con esa tarjeta pues puedo tener acceso hacia la otra parte así que vamos a ver qué vamos a encontrar un granadas dice mejor el traje la granada creo que se utiliza tendrá que bueno voy con la escopeta como esa la que yo más confío o si miren ahí están los los goku black porque yo no más a mentira de kamehameha cada vez que entro yo aquí y vengan todos venga ven ven o sé y es toma esto y a ti esto donde están yo creo que llamaron a sus otros amigos amigos guata para dónde están creo que o hola qué tal qué tal qué tal qué tal qué te parece a parecer estos son como más no sé son como más lentos por si yo no quiero mover esa verdad vamos a como ustedes no ok aquí llegaron los goku black mira un kamehameha toma no van de va van de va tirándome vaina ese pendejo se habrán acabado las oleadas así que estamos dentro de esta máquina gigante que será lo que hará bueno vamos a checar bueno no tengo munición de escopeta granadas así que tendremos que continuar hacia arriba vamos hay que inspeccionar el área o allá está míralo ahí lo que viene a tirarme vaina por aquí viene el goku black lo vi lo había visto o a me 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 a tíramelo 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 siempre semana tiene que quedarte ahí a me a me a me a jaja estos tiempos son demasiado difícil aquí oh shit ahí están ahí vuelven ahí vuelven a 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 ba a a a a a a donde cogiste? ojo venate aquí ven ahí está como tirando kamehameha como que un saiyajin oh rayos tengo municción escasa what the fuck perfecto cámara lenta perfecto cámara lenta oh shit wow no puede ser cámara lenta el EQD es muy importante cuando ellos te disparan te hacen menos daño ok bueno amigos ya hemos enterrado hacia la guarida de los lobos bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado pero antes de finalizar quiero dar unos saludos control master tienes los saludos de ahí te llegaron ok pasamelo bien antes de despedirme pues quiero enviarles un saludo pues principalmente a jm91 jm91 71269 dios mío pero hay cuánto número esto es lo que parece una cuenta bancaria y si un saludo y también un saludito muy especial para mi amigo joaquín gutiérrez mi hermano te quiero mucho un saludo aquí y bueno por cierto que se me olvidaba joaquín pues ha lanzado un nuevo sencillo el cual le dejaré el link en la descripción del vídeo si sabes estás saliendo ahora está bueno se metió a cantante pero ya ustedes saben amigos nos estaremos viendo en la próxima esto ha sido todo amigos espero que le haya gustado el vídeo y no olviden seguirme en mis redes sociales tanto facebook y twitter los links siempre estarán en la descripción del vídeo no olviden darle like y si eres nuevo y la primera vez que ves uno de mis vídeos pues suscríbete es totalmente gratis y hasta la próxima amigos y nos veremos en el próximo vídeo y ya ustedes saben no se olviden